Ahora vamos a modificar los valores del fondo. Tengo un fondo negro a ser posible. El fondo negro es mucho más fácil de cambiar la textura del fondo aplicándole una textura nueva. En un fondo blanco cuesta mucho más. He de aplicarlo más veces para que se note. En un fondo negro es ideal para poderlo hacer. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es colocar en esta imagen una textura. Vamos a colocar elemento incrustado. Por ejemplo, seleccionamos esta textura, aceptamos, giramos la textura y la expandimos hasta cubrir la imagen de sobras o incluso más. Aceptamos, tecla Enter o confirmación. Y ahora tenemos una capa encima de otra. Esta capa es opaca, por lo tanto tapa mi imagen. Lo primero que voy a hacer es convertir esta capa inteligente en una capa normal. Para ello hago botón derecho sobre la capa y le digo rasterizar capa. Esto me convierte la capa en una capa estándar, una capa normal y corriente de píxeles. Esta textura de entrada es demasiado definida, por lo tanto, voy a desenfocar primero esta capa que tenga algo de fondo, algo de textura, pero poco. Bien, ahora ya tengo la capa aplicada, pero tapa la capa anterior. ¿Por qué la tapa? Porque es una capa opaca con una fusión normal. Si en lugar de fusión normal le cambio el tipo de fusión, por ejemplo, a luz suave. Fíjate que ahora me deja ver la imagen y se aplica o se visualiza sobre el fondo, también sobre la piel y aquí ya no me interesa. Por lo tanto voy a crear una máscara. En este caso le puedo hacer directamente una máscara blanca y ahora lo que quiero es descubrir la figura. Pues voy a buscar el pincel, un tamaño de pincel bastante grandote, que más o menos me ocupe el tamaño de la cara. Y ahora con el pincel de color negro voy a ojedear toda la figura. Como siempre puedo activar Alt y mayúsculas para ver lo que estoy haciendo. Pincel negro para ocultar. Fíjate que no me acerco mucho al borde. Ahora estoy haciendo la parte más generosa, la parte más grande, que es la parte central, con el pincel más o menos grande. Para confirmar que la selección esté correcta podemos pulsar Alt y hacer clic en la máscara y vemos que nos hemos dejado agujeros por pintar. Lo acabamos de pintar, volvemos a seleccionar cualquier otra capa, volvemos a seleccionar la máscara y ahora con un pincel más pequeño, más o menos de la mitad, nos acercamos un poco y ahora no hace falta ni que activemos el truco del Alt y mayúsculas. Simplemente continuamos pintando con el pincel negro, pero a una cierta distancia del borde. Si nos pasamos en el fondo, ya vemos que el color está sobrepasando la figura que estamos haciendo y está restando del fondo. Volvemos a pincel blanco y volvemos a pintar esta zona. Continuamos con el negro quitando color y textura en las zonas que no nos interesan. Si se come un poco dentro de la persona retratada no es un gran problema porque representa que la luz y el color del fondo están contaminando ligeramente el perfil de la persona, siempre y cuando sea algo sutil y con un pincel siempre suave. Con un pincel demasiado duro este borde se vería. Pero fíjate que con un pincel suave el efecto nos crea un degradado y hace que si no me paso y muestro el fondo, no se vea dónde termina el fondo. Es como si tuviera una luz que reverberase o reventase un poco y cubriese un poco el perfil perdiéndose, el perfil de la persona. Fíjate que el efecto es muy bonito y en cambio la gracia es que no se note lo que he hecho. Si tengo dudas con el pincel blanco repaso el borde. Bien, pues ya lo tenemos. Fíjate lo que he tardado en hacer esto y cambia mucho el efecto. Si el efecto es excesivo, como siempre, es recomendable bajar la opacidad de esta capa y volver a subir hasta llegar a un equilibrio que me guste. Puede ser simplemente esto. Dar un toque al fondo. El valor que quiera. No necesariamente tiene por qué ser el 100%. Si, por ejemplo, es un fondo blanco y el fondo se ve poco, también puedo duplicar esta capa. Si lo que quiero es que el fondo sea aún mucho más exagerado simplemente puedo duplicar esta capa, seleccionar la máscara y ahora perfecciono la máscara con el pincel negro para acabar de recortar un poco y perfeccionar más todo lo que me haya comido en la transición y ahí ha quedado con una selección demasiado poco fina, ahora se va a notar porque está muy exagerado y lo tengo que arreglar en las dos máscaras. Esto es muy exagerado. Normalmente no es lo habitual hacer un fondo tan exagerado que lo puedo hacer pero entonces la máscara tiene que estar más afinada. Si el efecto es más sutil fíjate que rápidamente, con pocos ajustes y poco tiempo el efecto es visible y muy rápido de aplicar. Con lo cual puedes ver que es muy fácil cambiar un fondo y darle una cierta textura sin tener que hacernos unos grandes desplazamientos ni invertir mucho coste en tener muchos tipos de fondos diferentes. Gracias. 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 Gracias.